¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal, hoy estamos con Hugo Espera que te muestro mi calidad Bueno, eso es el vídeo de hoy Y con Gabe ¿Qué pasa chavales? Volvemos ahora a los retitos de campo, ya estamos metiendo más caña Y como no podía ser, estamos grabando faltas con todo el mundo Hoy le toca a este señor, ¿te ves preparado? Preparadísimo, mira, ahora sí Ahora sí, a ver, lleva todo el rato practicando A ver, me... No le va a salir en todo el vídeo Por aquí os voy a dejar los tres Instagrams Ya sabéis, apoyarlo a muerte, suscribiros y vamos con el reto Para los que no visteis los anteriores vídeos, lo grabé con Gómez y con Paolo Son tres faltas desde aquí, desde la derecha y desde el medio Y luego, desde más lejitos, desde el punto Desde el punto, ese azul chavales Son 12 en total Pero estás haciendo todo el vídeo o lo estoy haciendo yo hermano Eh tonto, tonto Por cada gol que meta ¿Cuántos likes? 500 likes 500 likes, o sea 5 goles, 2.500 likes Exacto ¿Vale? 4 goles, 2.000 likes 3 goles, así sucesivamente Muy bien Dale, el genio Vamos, Gabel Dios, que grande Que grande En esta sección de faltas Me ganó Gómez Humillo, la verdad Yo humillé a Paolo Y hoy... Mentira A ver si voy por delante o por detrás Humillo a Joan Hoy ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué mano, hermano! ¡Uf! Bro, ahí, mi reacción Grábamela, cabrón Vale, gilipollas Y ahora no reacciones, ¿no? Te das cuenta que eso acaba de valer cero, ¿no? Venga, a ver cuántos marcas tú No te voy a meter ni un put Primer tirito Dale ¡Vale! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No me lo crees, tío! Bueno, vale Palo por palo Me sirve Hay que decir que la primera ronda fue asquerosa de los dos ¡Puera! ¿A qué? ¡Me enseñaste los putos, hermano! Estás tirando desde el área Fue los buenos tiros ¡Ah! Fantasma ese ¡Ah! Venga Mete algo, anda ¡Aaah! ¿Qué es eso, tío? ¡Vamos! Eso le va a contar un punto, en serio ¡La fallaste! ¡Vamos! 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 Voy a mirar si está el micro encendido ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Al medio! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada que hacer! ¡Fuera de mi camino! ¡Faile a las tres, fijo! ¡Faile a las tres! ¡Nada que hacer! ¿Crees que le ganas? ¿Te das cuenta? ¡Vamos uno a uno! Pero es que ahora voy a fallar a las tres ¡Kiricocho! ¡Ooooh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡La paró! ¡Qué pedazo de parada me acaba de hacer! ¡La paró! ¡Qué pedazo de parada me acaba de hacer! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Qué mal este tiro, chavales! Ahora vas a fallar a las tres, no tengo dudas No se me da muy bien este lado, pero... ¡Joder! ¡Aaah! ¡Engañando! ¡Engañando! ¿Me puede meter un buen gol, por favor? ¡Engañando! ¿Me puede meter un buen gol este chaval? Toma, chavales ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Aaah! La verdadera realidad Es increíble que con esos tiros Quería intentar, ¿sabes? En plan ¡Venga! ¡Venga! ¡Haciendo la hoguña! ¡La hoguña! ¡Llora! ¡Llora! Que no te escucho ¡No, tío! ¡Se le va arriba, chicos! ¡Porque me la juego! ¡Me la juego! ¡Cricocho! ¡No, tío! ¡Me van todas arriba, hermano! Empate Se decide todo aquí Vale, chicos Vamos a alternar aquí Como vamos a empate Vamos a tirar un tiro cada uno Hugo, Hugo, uno yo Uno, Hugo, uno yo Hay quien gana ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡En serio! ¡Huel a gol! ¡Bua! ¡Holía, hermano! ¡Holía! ¡Holía! En mi El balón que quieras, tira tú, tira tú, tiro yo, pero si la mete ya está, bro, da igual, no vas a meter, confío en nada de las. Uuuh, no me lo creo, no me lo creo, chicos, se decide todo aquí, este tiro es el importante, realmente el que vale todo. Madre mía, que despejes, eh, home run. ¡Sí! ¡Vamooos! Otro retó más, otro retó más, otro retó más. ¡Qué mierda de cifra! ¡Le deje, le deje! Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo, es verdad, 2000 likes, no me acordaba, 2000 likes para más retos de cifra. Más faltas, más retos con esta gente, os queremos, suscribiros, dejados un like, nos vemos chicos. Venga, chao chavales.